estamos en un nuevo vídeo de salvador joven esta mañana ya no es mañana es que lo que pasa es que le agarró el tráfico a don marcos y el tráfico tú quieres decirle a la clínica bueno lo encontramos aquí este en el río la presa hay alguna presa y yo estaba presa no broma ambiente para todas las personas que vamos a mostrar las dos aguas que ya no hay dos aguas si hay muchas personas la verdad que están allá están ahí pues no saben si todavía no se dan cuenta y se preguntan miren casi se les acaba de la gasolina hay que andar preparado antes muerta que es sencilla como como fue hay personas que no se dan cuenta que el río que le llamaban las dos aguas de aquí de la presa pues ya no existe porque está aterrado y también porque ha nacido un montón de monte lo que pasa es que se despidó se llenó de tierra de lobo y si eso porque la gente no cuida porque la gente es cochina somos cochina la gente es cochina y no todos queremos cuidar de la naturaleza bueno la gente dice van a bañar en traje de baño o con los llores no lo ponemos traje de baño es probable que entremos en un cercano porque nos pueden robar nos fuimos pues nos fuimos entonces empezamos la caminata caminata y entonces aquí vamos el pollo porque recuerden que en el agua da hambre da hambre bueno miren ese palito ya lo estamos perdiendo ese palito ese palito para los que no conocían a cindy por detrás ahí está bueno bueno adelante la niña más chiquita de shelving bueno bueno yo he venido aquí a la presa toda la gente sabe desde cuando uno viene a al ritmo viene preparada con comida porque aquí si da hambre yo no sé por qué porque mami y las bebés los traía son los frijoles con huevos duros y nosotros no llevábamos nada para arriba pero cuando estábamos en la casa no los querían como 25 tortillas y las comíamos todas no llevábamos ni la sal por eso no sé por qué pero aquí aquí da hambre si quieren agarrarse un buen apetito si vienen desde la mañana tienen que traer buena comida tienen que venir bien preparados y que da hambre esto está minado aquí aquí es por eso es aguas naturales porque aquí hay animales y hay gente también ah acuérdate que cerca del agua crece bastante hierba de todo tipo de todos los animales tienen que aprovechar también tienen derecho tienen derecho entonces estamos en la presa señores el remolinito un saludo para esta un saludo para esta que como se llama esta compañera celeste se llama ella vamos celeste un saludo para ella gracias a ella me compraron donuts porque no la hubiera visto no esta quiero vaya que rica tu saludo celeste hasta como se llama llegamos y a quien encontramos aquí quiero ver bien fíjate bien Beto fíjate bien mira te voy a enfocar aquí los alrededores para que te fijes bien mire allá ah a donde si pero ahi no entonces venimos con otro video donde les vamos a mostrar como las chicas se ponen su traje de baño a bañar pero enfoque el agua ah el agua es que el agua es que no es que quieren ver otra cosa no quieren ver el agua ah ah no Wendy mira mira no me digan que no es bonito nos despedimos porque se nos acabo la carga de este teléfono bye quienes somos Wendy salvador joven el salvador joven el salvador joven no esperes mas bulla porque solo yo soy ah quienes somos el salvador joven bye ah